y bueno mi gente en el día de hoy estaré compartiendo con ustedes lo que es la última actualización de este grandioso whatsapp aero en su última versión esta versión es simplemente una versión con errores corregido así que también les estaré enseñando cómo vamos a instalar este grandioso whatsapp o sea si lo van a instalar se van a pasar del whatsapp normal a este o simplemente también le vamos a enseñar cómo lo van a actualizar ustedes tienen la versión anterior de este grandioso whatsapp y la quieren actualizar sin perder sus conversaciones ni sus stickers ni sus contactos ni nada vamos a ver cómo realizar ese procedimiento así que vamos a pasar con la intro mi gente y seguimos y bueno gente recuerden que en la descripción de este videito donde dice zona de descarga ahí van a encontrar lo que es el enlace para que vayan a descargar lo que es la última actualización de este grandioso whatsapp y si ustedes son de la de nuevos que andan por acá que van a cambiarse del whatsapp original a este grandioso whatsapp ahí les estaría dejando un videito en la descripción del vídeo que dice cómo instalar el aero sin perder las conversaciones nada bueno tenemos un pequeño problemilla y con la copia de seguridad pero por ahí le dejo su vídeo y ya para lo que vamos a actualizar el whatsapp o sea que ya tenemos la versión anterior y vamos a actualizar a la última versión que la que acaba de salir simplemente lo que vamos a hacer es descargar el mismo paquete que tenemos instalado como siempre les repito eso para que no se pierdan porque a veces hay personas nuevas que llegan al vídeo entonces no saben entonces ya sea que tú tenga el paquete 1 el 2 o el 3 tú vas a de o sea ustedes van a descargar el mismo paquete que tienen para que no pierdan su conversación si no saben qué paquete ustedes tienen mi gente también en la descripción de este videito hay un enlace que dice cómo saber el paquete que tengo instalado el pan le dan ahí entonces una vez ya ustedes hayan descargado el mismo paquete que tienen instalado simplemente se dirigen a su gestor de archivo y procedemos a sobre instalar el apk que hemos descargado entonces eso lo van a encontrar en el apartado de memoria interna apartado de download o sea de descarga y por acá tendrían lo que es el apk como pueden observar por aquí tenemos este apk y lo que vamos a hacer es que vamos a proceder a instalarlo o sea a sobre instalarlo por encima del que ya tenemos para no perder nuestras conversaciones ni contactos ni stickers ni nada le dan a instalar y simplemente esperan que se agote el proceso de instalación correctamente mi gente y una vez agotado lo que es el proceso de instalación simplemente le pueden dar en listo o en abrir entonces como pueden ver yo le doy aquí en abrir y aquí ya tenemos lo que es el whatsapp actualizado a su última versión y tenemos nuestras conversaciones stickers y todo nuestro contacto también mi gente les estaría dejando por ahí este grandioso tema por si le ha interesado el tema no es mío de una desarrolladora que se llama ya mi leal o así y como pueden observar está muy chulo este tema para el aero whatsapp así que en mi grupo de telegram gente les estaría dejando el enlace para que vayan a descargarlo y también este grandioso wallpaper que es muy anhelado por todo de ustedes que me lo han pedido varias veces lo van a encontrar también en mi grupo de telegram así que denle para mi grupo de telegram y una se y bien mi gente aquí como ya le dije anteriormente solamente es una versión con errores corregidos y el error o sea la más presente como un error corregido que sería el de los mensajes con tardanza o sea que usted como que enviaba un mensaje o para recibirlo y el mensaje como que le duraba un tiempo para salir y para llegar supuestamente en esta porque a mí no me pasaba eso a mí no me pasaba entonces solamente era en alguno dispositivo pero supuestamente ya ha sido solucionado así que instalen esta nueva versión y pruébalo y me dejan saber en los comentarios si le ha funcionado y bueno mi gente yo estaría dejando este videito hasta aquí solamente le comparto la última versión no tenemos otros cambios y que solamente sería esto y ya ustedes saben por ahí tenemos demás cosas privacidad y todo eso para lo que son nuevos si ustedes quieren ver la privacidad de este grandioso whatsapp se dan esos tres puntitos privilegios de aero se van al apartado de privacidad y ahí podrán encontrar muchísima privacidad para que la puedan utilizar por ejemplo congelar la última vez que sería como de ocultar el estado en línea que fue lo que dije ocultar el estado en línea aquí tenemos esta opción que es deshabilitar etiqueta de reenviado o sea cuando se envían un mensaje ahí para que no se le ponga la tarjetita de reenviado quien lo puede llamar ocultar cuando usted debe un estado para que esté anti eliminar de estado para que no se le eliminen los estados durante el periodo 24 horas también para que no se le puedan eliminar los mensajes mostrar los tics azules después que ustedes respondan un mensaje y las opciones para los contactos por ejemplo ocultar el segundo tic ocultar el tic azul ocultar el micrófono azul ocultar escribiendo cuando están grabando una nota de voz y así y tenemos la misma privacidad para los grupos y por abajo tenemos lo que es la privacidad para ingresar a la aplicación de whatsapp y por ahí tenemos más opciones que más adelante estaría haciendo un videito con todas las funciones de este grandioso whatsapp así que mi gente yo estaría dejando este videito hasta aquí espero que le haya gustado y le haya servido de ayuda así que ya ustedes saben mi gente el wallpaper y el tema lo pueden encontrar en mi grupo de telegram así que ya ustedes saben suscríbanse para que estén informados cada vez que haya una nueva actualización y dejen su like y comenten si les gusta este grandioso whatsapp así que ya ustedes saben nos vemos en una próxima entrega bye bye